Se llevan adelante operativos de prevención en Jardín América entre los efectivos de la Comisaría Local, Comando Radioeléctrico, Comisaría de la Mujer y Gendarmería Nacional, Sección Jardín América. Dicho trabajo en conjunto es realizado acorde entre ambas fuerzas de seguridad y seguirán en horarios, lugares y vías rotativos. El operativo realizado en la zona centro de Jardín América, donde se efectuaron controles vehiculares, celebraron actas y se secuestraron motos para seguir combatiendo el narcotráfico. Los barrios Nuevo, Hermoso, Capilla, Barrio Pro Sol y Colonia Oasis recibieron con agrado la presencia de los uniformados que buscan brindar mayor seguridad a los ciudadanos.